Tú eres lo único que sé y lo aprendí amándote. Al Palau de la Música vienen muchísimos artistas internacionales que pasan por Barcelona, que nos regalan una noche o varias de arte y hay que aprovechar esas visitas para conocerles mejor, como es el caso de Andrés Tepeda. Muchísimas gracias. Estamos además a las puertas del Palau de la Música. Estamos a las puertas del Palau de la Música porque esta noche tenemos nuestro show acá, un show de una gira que hemos llamado La Ruta Púrpura, que ha querido visitar escenarios icónicos como lo es este alrededor del mundo y entonces ha llegado el turno de visitar Barcelona y estamos felices de tener la casa llena para nuestra presentación de hoy. Sí, porque es un soldado, ya no quedan tickets para esta noche, eso demuestra el interés que también hay aquí, sobre todo por la música romántica, ahora que la música latina parece que tiene que pasar por el tamiz de esos ritmos reguetoneros, que hay artistas como tú que siguen reivindicando esos ritmos clásicos. Yo pienso que es importante que siempre exista una variedad y una posibilidad de encontrar diferentes matices en la música. Creo que nuestra escena puede tender a hacerse un poco sosa si todos sonamos a lo mismo y hay que tener esa variedad porque el ser humano necesita diferentes músicas para diferentes momentos. No es lo mismo la música que queremos utilizar cuando estamos de fiesta, que cuando estamos en familia, que cuando estamos estudiando, trabajando, cuando estamos enamorándonos, cuando estamos en la playa, qué sé yo. Pero necesitamos esa variedad y hay conmigo muchos artistas quienes somos tercos y nos gusta nadar contra corriente y seguir haciendo eso que hemos amado desde el principio, que en mi caso es la música romántica. Bueno, ¿cuántos años llevas trabajando en la música? Cuéntame. Empecé muy jovencito. Mi primer álbum lo hice cuando tenía 16 años y eso hace ya 30 años que empecé mi carrera musical. 30 años, ¿no? O sea, has visto cambiar la industria de la música. He visto pasar por frente mío todas las dinámicas y todos los cambios de la industria musical. Empecé cuando aún la venta de un físico de vinilo y del cassette. Vi la aparición del CD, después la gran crisis famosa de la piratería, después la transformación a lo digital, después de lo digital en las páginas a las plataformas y ahora el consumo que de las plataformas casi que se desplaza a las mismas redes sociales. Entonces es muy interesante, ha sido un viaje tremendo y una constante adaptación y aprendizaje para poder estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra industria que es muy cambiante y muy vertiginosa. Bueno, además en esos 30 años de carrera conseguir premios, reconocimientos, ¿no? Que cada vez que se te ha nominado a un Grammy, ¡pam! Ahí ha estado el premio al final. Y luego tantas ventas, ¿no? Porque los premios están muy bien, pero las ventas son muy importantes. Sí, sí, sí. Esto ha vendido mucho. Estamos muy agradecidos porque mirando hacia atrás, como levantando la cabeza de estar nadando y ver hacia atrás, el camino recorrido es muy interesante y se han logrado reconocimientos en cuanto a ventas, en cuanto a premios, como es el caso de los Latin Grammy, pero sobre todo en cuanto a la construcción de un repertorio y de una obra musical que es precisamente la que estamos presentando en nuestra Ruta Púrpura. Esta gira consiste no solamente en cantar las canciones más importantes del repertorio que hemos venido construyendo, sino de reconocer e interpretar esa música y esas canciones que me llevan a hacer el repertorio. Todo nace de una pregunta que me hago a mí mismo y es, ¿por qué hago la música que hago? Y la respuesta la encuentro en la música que escuchaba en casa, en la música que heredé de mis hermanos mayores, la música que me llegó cuando era un adolescente y que me lleva a hacer lo que hago hoy en día. Entonces eso está reflejado en el repertorio que hacemos esta noche y todas las noches de esta gira, que ya casi llega a su final. Empezamos hace un año en el Carnegie Hall en Nueva York y terminaremos en el mes de octubre en Bogotá. Y ha sido un recorrido muy bonito porque me ha permitido viajar adentro de mi propia historia y mi relación con la música y darme cuenta que muchísima gente de mi generación comparte esos referentes y comparte una historia de herencia musical similar a la mía. Yo siempre que entrevisto a alguien que viene de la música de América Latina, siempre digo, ostras, qué suerte, porque es que hay tantísimo talento, hay tan grandes músicos. Tú eres un ejemplo, has hecho composiciones para ti, para otros, con lo difícil que es a veces meterse en la piel de otro artista. Tú lo cantarías de una manera, pero has de hacer letras y música para otros. Y lo vivo también porque también interpreto música y canciones de otros artistas. Me parece interesante recibir letras y propuestas melódicas de otros artistas para cantarlas yo, para tener también dentro de mi propio repertorio una variedad y no sonar a lo mismo siempre. Entonces creo que es una manera bonita de oxigenarse. Ese intercambio, de hecho ese intercambio lo viví más que nunca en los últimos dos álbumes, en el anterior que se llamó 13 y este actual que se llama 14, en el cual quise invitar a colaborar conmigo en casi todos los temas de los dos álbumes, artistas que si bien no son de mi mismo género musical o de mi misma generación en cuanto a la edad, comparto con ellos el amor por las letras románticas. Es el caso de gente como Los Chicos de Morat, como Jessie Joy, mis amigos de Cali del Dandy, Sebastián Yatra, una serie de artistas con los que, Rake, con los que me junté para colaborar e intercambiar estos conceptos sobre lo que es nuestro oficio, escribir, interpretar y producir. Y el resultado son lindas canciones, pero sobre todo un aprendizaje y la posibilidad de oxigenar y refrescar mi propia bolsa de trucos a la hora de hacer mi trabajo y salgo con buenas ideas para lo que viene. Entonces ha sido un intercambio, una colaboración muy necesaria y muy bien recibida, no solamente por el público, sino por mí mismo como parte de ese experimento al que me sometí. ¿Cómo va a ser el concierto de esta noche? Compártenos algunas pinceladas de ese show. ¿Y por qué púrpura? Quiero saber por qué ese color en concreto. El nombre de la gira corresponde a hablar del tipo de escenarios que buscamos para este recorrido. Te hablaba del Carnegie Hall en Nueva York o de la General Center en Miami o Letra Llanon en París. En este caso el Palau de la Música son escenarios clásicos que tienen en común en sus decoraciones y en su arquitectura este material púrpura del terciopelo en su silletería, en sus cortinas, en sus decorados. Ese aire romántico de otra época. Hay un aire romántico de otra época en todos los escenarios que hemos buscado visitar. Y el show de esta noche, vengo con un formato muy lindo de piano, con trabajo, dos vientos y guitarra, que me permite emular los sonidos de esas canciones clásicas que me acompañaron en mi niñez, que era la música de mis viejos, pero también me permiten hacer un recorrido por las canciones más importantes de mi repertorio y una narrativa que me permite también explicarle y compartir con el público cuál ha sido ese camino, cuál han sido esas influencias y por qué sueno a lo que sueno hoy en día. ¿Qué lujo? La música en directo, ¿verdad? Ah, es lo más lindo. ¿Qué lujo? Podrá, ahorita que hablábamos del vertiginoso cambio de nuestra industria, lo que no cambia es eso, es la posibilidad de disfrutar música en vivo. Es el gusto y el lujo de escuchar a un artista moviendo las ondas sonoras en el aire, en un espacio, estar frente a ese artista es algo que siempre el público va a querer. Nosotros, como artistas, también vamos a buscar. No hay nada más lindo que estar frente a una audiencia atenta, escuchando y compartiendo una experiencia musical. Bueno, ya para acabar, quiero que me cuentes un poco cómo va a ser esa ruta, qué grandes canciones van a sonar esta noche y si hay alguna que para ti, especialmente como artista, ese momento del espectáculo sea un momento en el de, bueno, piel de gallina y esas, ¿no? Bueno, particularmente, bueno, además de canciones que han sido muy importantes para mí en mi carrera, recuerdo algunas que eran favoritas de mi padre y de mi madre. Hay una en especial que siempre me cierra un poquito la garganta porque es una de las canciones favoritas de mi viejo y es una canción que es uno de los temas más famosos de uno de los grandes, grandes compositores de la música iberoamericana, que es el maestro Agustín Lara, una canción que se llama Noche de Ronda, que me trae los más grandes recuerdos de mi infancia, de la relación de mi viejo con la música y de ese constante quererme introducir a esa música que él amó. Entonces, ese es un momento que es especialmente emotivo para mí. Y al entrar en ese escenario del Palau de la Música y ver... Va a ser muy emocionante. Ahorita me dispongo a iniciar el ensayo y... Es un sitio especial, ¿eh? Es imponente, es muy especial. Está hecho de puro arte y para los sentidos es muy estimulante. Entonces, va a ser una noche muy especial y para mí va a ser un gran honor poder pisar este escenario. Bueno, pues que la ruta púrpura haya parado en Barcelona y hayamos podido disponer unos minutos contigo, nos alegra especialmente porque además sabemos que en nuestro programa mucha gente tiene ya cierta edad, como digo yo, la edad es suficiente como para valorar y apreciar que la música romántica sigue siendo uno de esos grandes pilares, ¿verdad? Así es, y lo seguiremos haciendo porque necesitamos adornar y acompañar nuestras emociones con buena música. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por tu tiempo.